Muy buenas a todos chicos, aquí es Baracho en GTA V con un nuevo capítulo de Entrando en Quiebra con mi Baracho Si, porque hoy Rostar, hoy martes 27 de marzo de 2018, lanza una vez más para nuevas generaciones O sea, Playstation 4, Xbox One y PC, en este caso estamos grabando en Playstation 4 Dos autos más del nuevo, del último DLC que sacó, que lo sacó la semana pasada con 5 autos Hoy lanza dos autos más, el primero, el Vapit Elie, o Elie, yo no sé cómo se pronuncia Por 565 mil dólares, un auto que pinta, pinta, no sé, no lo compré, no lo voy a comprar Así que ni idea, pero pinta un muscle, está en vos, si querés comprarlo o no Si sos fanático de esta clase de autos tipo deportivos clásicos o tipo muscle Vas, lo compras, lo disfrutás, allá tú muchachito, allá lo que quieras Pero bueno, este es uno de los dos autos nuevos Pero la gran sorpresa que lanza hoy Rostar es esta terrible nave Pegasi Tesseract, o Tesseract, no sé Ponele la gente donde quiera Dos millones ochocientos veinticinco mil dólares Y ya sé, es un número, dos millones Ponele con tu unido y todo, se te va Tres millones cien Ponele, ponele Tres millones doscientos Ahora, ¿vale la pena? Sí, vale la pena Yo te voy a mostrar ahora Cómo funciona y un Vibarachatez Y vas a ver que es el auto más rápido del juego Pero bueno, además de tener un descuento con el FH1 Hunter Y además de esto tenés Hangar de Forzancudo 50% Almacenes de mercancía especial 50% de descuento El búnker del Smoke Tree Road 35% de descuento El Arcadius Business O sea, las oficinas de Arcadius 30% de descuento El Yate Acuario No cualquier Yate Tienes el Acuario 30% de descuento Y tenés mejoras en los vehículos Y tenés doble dinero Para la venta de mercancía especial Así que aprovecha Porque tenés doble dinero Para cuando haces las cajas de las oficinas Te va a dar el doble dinero Y para los que son socios de esos Vibs Digamos también Sus sueldos que son miserables Te da doble dinero y doble RP Así que aprovecha Y por si no fuese poco Extendieron, como dije la semana pasada Una semana más Las nuevas carreras Las 10 carreras Estas acrobáticas Si se quiera presión Que todo un tipo NASCAR Las 10 nuevas carreras Tienen doble dinero de RP Por una semana Una semana más Estoy sin garganta, chicos Se sepanlo Pero bueno Una semana más Doble dinero y doble RP Si la garganta y el refrío me deja Vamos a continuar con el videíto Hermoso Ahí está, perfecto Nos llegó en las oficinas El nuevo vehículo Solo el Tesseract O el Tesseract O Tesseract O Tesseract ¿Qué sé yo? Alta nave Mira lo que es esto Una hermosura Una belleza Mira lo que es Una cosa de loco Bueno, ahí vamos En este caso lo compramos en rojo Pero vamos a tartuñándolo Como verás Estoy en las oficinas He movido Si vos viste Mi parking tour Tenía las oficinas llenas de autos Estuve haciendo ciertos movimientos Porque me quedé sin espacio Entonces dije Bueno, vamos a empezar a eliminar los autos Que por ahí ya no uso más Son motitos que no uso más Así que estuve haciendo una especie de limpieza Le hace Entré a vender a lo loco Recuperé como 3-4 millones con esa venta Pero bueno Ya viste rota Así como me lo dio Así me lo quitan Porque con este es auto carísimo Acá estamos Pero bueno Ni parte ni importa Hace otro tema Así que volvimos a la oficina Volvimos a hacer espacio para las oficinas Así que estamos tuneando este vehículo En el taller de las oficinas Que vos no tenés oficina Que vos no tenés taller de las oficinas No te haga drama Este auto lo podés tunear En los santos custom El que más te convenga El que está en el centro de la ciudad O cualquiera tenés 4 palestinas Así que ahí tenés No le son como 6 Me parece No todo se llama santos custom Pero no importa Cualquier taller de auto Va a pupupupu y la duña Tener un centro de operaciones móviles También podés tunear Y tenés una venture También podés tunearlo Así que no tenés ninguna excusa Para poder editar el autito este Y ponerlo a tu gusto Así que ahí está Tiene un par de pinturas de diseño Acá los ves Bastante interesantes Este me gustó mucho Porque tiene la bandera cuadro arriba El otro que tiene la bandera de Italia Calculo los expertos Después me dirán Qué clase de auto de la vida real representa La verdad que no sé Pero alta nave Pinta una Ferrari Pero no sé cuál La verdad Pero qué sé yo La verdad que me dio ganas De tenerlo en la vida real Me fascinó este auto Y después de haber hecho Que lo vas a ver ahora En este mismo videito El Vivarachotés Mira esta pintura Dice que es un golazo Lo pasa que acá con rojo y azul No pinta Pero ahora vas a ver Que cuando lo repintamos de azul El auto queda como Igual lo abriste ya por la miniatura Porque ya lo tengo ya pintado Pero la verdad que queda Muy 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 bueno Y es muy muy rápido Tal es así Que es el auto más rápido del juego Ya te lo digo ahora El tema es por cuánto Por un segundo Por medio segundo Por una décima Por quince segundos Bueno no sé Espera el video Lo vas a ver Ahí vas a ver Por cuánto es más rápido Tiene una contra Tiene una cosa a favor Digamos que tiene una cosa en contra La cosa a favor Yo te lo acabo de decir Que es el auto más rápido del juego De todo Supera incluso Bueno no me voy a llenar Es el auto más rápido del juego Pero tiene una contra Te voy a decir Ahora en un ratito Por ahora mientras vamos tuñándolo Ahí vas a ver las pinturas de diseño Eso sí Prepara a la billetera Si no existe los golpes A todo esto Mucha gente me sigue preguntando ¿Los golpes siguen funcionando? Sí, sí Sigue funcionando y me consta Porque lo he hecho Así que hasta aprovechá Si tienes alguien que te de golpes Hacelo Recordá que es 100% legal Porque es una actividad de Rostar Y vos simplemente lo que haces Es hacer una actividad de Rostar Así que no hay ningún problema No hay antipaneos Y más Para la gente que tuvo problemas con PC Que en estos días Fueron maniados Que algunos me dijeron Que eh ¿Por qué hice el golpe? Me maniaron No, a ver Rostar ya salió a confirmar De que hubo un error En el código de ellos Donde lanzaron un sistema Anti-cheat Digamos O anti-mode Y demás Que estuvo mal programado Y junto con eso Hubo baneos masivos Pero para exclusivos Para PC El online de PC Aunque vos no hayas usado mods Aunque vos no hayas duplicado autos Aunque vos no hayas hecho nada ilegal O hayas hecho golpes o no Por ahí te cayó el baneo Porque fue totalmente random Si entraste en estos días Político Viste un baneo de 30 días Rostar ya lo sabe Rostar ya pidió perdón Y Rostar ya dijo Que está solucionando el problema Que no va a parchear en estos días O que ya estaba como parcheado Pero que bueno Había que hacer un tema Que hay que mandar A un formulario En los foros de ellos Mandas un ticket Digamos diciendo A mí me bañaste Revisa mi cuenta Porque yo no hice nada ilegal Por favor devolverme la cuenta Así que va a entrar a revisión Cuenta por cuenta Quiero aclarar esto Porque bueno Mucha gente no está enterada del tema Entonces Dijo Rostar Que ya iba a corregir ese tema Y le iba a devolver las cuentas A los que fueron baneados injustamente Si vos tu cuenta Publicaste auto Y fuiste baneado Justamente fuiste Porque bueno Para la piste fuiste Digamos Embromate por duplicar auto Pero si fueron injustos Por una mala programación de ellos Te devolverán la cuenta Así que estate atento Igual esto fue exclusivo para PC En principio el problema En Play 4 Y en Xbox One Este problema no estuvo Pero bueno No sé qué metieron Empecé un código raro Que hicieron Y empezaron a llevarla de crítica Le dieron negativo A morir en Steam Si vos te fijás La calificación hoy en día De GTA V Online O de GTA V en realidad Para Steam Para PC Este Tienen unos reportes Todos negativos Por la cantidad de baneos masivos Porque no fueron 3 usuarios 4 usuarios Fueron de a cientos De a mil Que cayeron como mosca Este Sin haber hecho nada ilegal Pero bueno Ahí está el audito Escucha ¿Ves cómo suena el motor? No dobla eh ¿Ves cómo suena el motor? Es un auto eléctrico Esta es justamente la contra Que te quiero decir Que cosa buena tiene Es que acelera Mucho en recta La contra Le veo dos contras Uno Dobla medianamente poco No lo veo como para una carrera Con curvas muy cerradas O sea de aceleración Y freno Aceleración y freno Si no freno Vuelta al mapa Que jugamos nosotros Los sábados Con actividades Con suscriptores Cuando jugamos Que está 5 O por ejemplo Un NASCAR Que es un óvalo Que está todo el tiempo Girando en obra Y está todo el tiempo Con una aceleración Con el R2 a tope La verdad que este auto Es el indicador Ahora vas a ver En el Vibarachete Cuando hagamos 5 kilómetros Que tiempo clava Porque la verdad que Vuela Es muy lento acelerando Al principio Pero una vez que aceleró Aceleró Así que ahí estamos Vibarachete De velocidad 5 kilómetros Una super recta Todos los autos Tuñados en igualdad de condiciones Esto es sin blindaje Y con ruedas de serie Y todo el resto Puesto a tope O sea Suspensión a tope Motor a tope Que se yo No se El aerón El más caro Que suele hacerte diferencia Parece que no Pero el aerón Te hace la diferencia Así que también a tope Las ruedas antibalas Todos en igualdad De condiciones La verdad que queda Muy lindo con este azul Vos podés tenerlo Con el color que se te cante Por supuesto Yo soy medio fanático Del azul Así que azul, celeste Todo eso Azul eléctrico Azul francia Todos esos colores Me fascina Y este auto queda Mira lo que Tipico Seguramente queda muy bien Con rojo y negro Y por ahí algún cromadito Dando vuelta por ahí Porque ya va a quedar bien También No sé No lo probé Pero Hay varios colores Que pueden quedar Bastante bien Con este auto Así que Ahí tenés El Tesseract O el Tesseract No sé Lo de poner El Tesseract Yo le llamo Tesseract O Tesseract Bueno Ahí está Así que 5 kilómetros Estamos alrededor No hay tiempo de reacción Así que el tiempo Es siempre Que nos meto A la perfección Porque digamos Uno acelera ya Antes que arranque la carrera Así que El juego decide Cuando arranque Automáticamente Así que es lo bueno Que tiene Igual Después cuando terminen De salir todos los autos Actualizaremos El Vivera 8 Ter Recuerden que ya En la semana pasada Probamos dos deportivos Y dos Super Los dos deportivos Quedaron fuera Del Top 20 Por lo cual No es gran cosa Pero los dos Super Uno clavó El tercer puesto Y el otro clavó El octavo puesto Me había clavado Primero el séptimo puesto Después como el otro Clasificó tercero El del séptimo Pasó el octavo Así que quedó 3 y 8 El XXR Terminó con tercero Y el otro Autograma con el nombre Terminó en octavo De los Super Era 50.1 Si no recuerdo Una cosa así Acá está haciendo 48.7 El Paria Para que te de esa unidad Que es deportivo Clava 48.9 Por lo cual Este es el auto Más rápido del juego Y dentro de los Super Es más rápido Por un segundo 3 Más o menos Un segundo 4 Un segundo 3 Un segundo 4 Así que Le pasa el trapo Al X80 Le pasa el trapo El 811 Si vas a jugar NASCAR O vas a jugar Vuelta al mapa Ponete este Ponete el tercero Que te aseguro Que vas a ganar Por amplia diferencia Así que es una compra Obligada Así que muy bien Por rato Acá está La Terrilenave El nuevo auto Así que aprovechen Los descuentos Las promesiones Los autos Con dole de dinero Durante una semanita Y si pueden comprar Este auto Porque lo tienen Tienen el presupuesto Para hacerlo Aprovechen y comprenlo Así que nada Hasta acá llegamos Con el mito de hoy Recordá que El jueves Hacemos que pasa así El viernes Hacemos directo De Fortnite En un feriado de Pascua Así que Hacemos el viernes Directito de Fortnite Dale like Suscribite Comentate lo que quieras Comparte el video Con tus amigos Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¡Gracias!